¡Ozil! ¡Gol! ¡Qué genialidad de Ozil! Jugada personal de Ozil Se va de gol Tira la pared con Benzema Se pone delante de Adrián Le amaga a la derecha Y marca a la izquierda Marcó Ozil Marcó el Madrid Real Madrid 1 Betícero Llega el primer gol de la tarde en el Bernabéu Lo marca el Real Madrid Lo marca Ozil Con plus ultra seguro La de Pepe Reina Cristiano para Benzema Molición correcta Chuto Benzema Gol De Benzema Gol del Real Madrid La marca Benzema Con plus ultra seguro Sabía que Pepe Reina Ha hecho una peli de Romanos ¿Te gustaría verla? Entra en plusultra.tv Patrocinador de Alicante Puerto Salida Vuelta al mundo Abela Ya sabes Plus ultra seguro Este gol no adelantará Benzema al otro francés No, no Le quedan unos puntos Tranquillo Miguelito Puede ponerlo a separar Que si al fútbol le va a pegar Ojo puede ver penalti Penalti Lopita, Lopita, Lopita El penalti claro de Nacho El penalti claro En derribo a Rubén Castro Jorge Molina Pierna derecha Le pega Qué calidad Gol 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 De Ozil Cristiano Callejón Ozil Marcó Ozil Colorín colorado Esto se ha acabado Real Madrid 3 21 Bueno pues llega el tercer gol del Real Madrid Segundo de Ozil Con plus ultra seguro Sabes que Pepe Reina ha hecho una de romanos Te gustaría verla Entra en plusultra.tv Patrocinador de Alicante Puerto Salida Vuelta al Mundo A ver